Hola a todos. Hoy en mis recetas vamos a preparar un zumo muy fácil y con muchas vitaminas. Para eso cortamos la zanahoria que antes la hemos lavado y la hemos pelado. Cuidado que parece que esté viva. Tenemos unos rábanos, perejil fresco y pimiento verde. Ponemos una cucharada de pimiento verde, que igual lo hemos lavado, lo hemos hecho primero a tiras y luego a trocitos. Y unas ramitas de perejil que picamos. Nosotros lo vamos a hacer con agua, pero se puede hacer con té de jengibre o con hinojo y así es todavía más efectivo, pero eso va a gusto. Este se puede tomar un par de horas antes de irnos a dormir o en ayunas. Lo único que al ser verduras como que apetece más por la noche que por la mañana. Y nada, los rábanos, los cortamos e igual. Y cuando tenemos todo ya en el vaso, ¿qué nos queda? Echarle el líquido para tener nuestro zumo. Echamos. Que se quede todo cubierto y nos reservamos un poco de agua por si nos hiciese falta. Y nada, le damos marcha. Y cuando lo tenemos, quitamos la batidora. Y ahora podéis hacer varias cosas. Por un lado, si os gusta menos líquido, haberle echado menos agua. Por otro, si os gusta muy frío, muy frío, muy frío, cuando lo servís, le ponéis unos hielitos. Y por si queréis darle un toque así, más tipo gazpacho o salmorejo, podéis ponerle unos trocitos más de pepino, de pimiento. Y ese gusto que nos daremos cuando nos encontremos el tropezar. Y nada, amigos, un zumo fácil y perfecto para la operación bikini. ¡Hasta la próxima!